La más linda de Puerto Iguazú, otra emoción más este Ulisse. Exactamente, acá estamos de nuevo en esta cuarta edición de Reina de las Cataratas. Una noche bendecida realmente, un clima espectacular. Y qué escenario, ¿no? En la ciudad de las Cataratas, maravilla del mundo, eligiendo esta persona que va a representarnos a nivel mundial y en todas las ferias que vayamos y en todos los lugares que vayamos a visitar. Así que esperemos que sea la más indicada, la que esté más comprometida con la actividad y que entienda cómo está cambiando el turismo y cómo se vienen las nuevas tendencias, que abogue por la responsabilidad social, por el ecoturismo, por la sustentabilidad. Y esperemos que la noche se dé como debería. En la playa, muchos tiempos atrás, y hoy ahora faz parte de este evento aquí de la Trifrontera. Kelly, antes que nada, te agradezco por la entrevista. Es la cuarta edición de Miss Turismo en Iguazú. ¿Y cómo estás viendo el evento hoy? Que todo es una emoción. Y la verdad que siempre esperando. Hola, ¿cómo están? ¿Querés que hablen en portugués o en español? ¡Tanto todo lo que quieras! Esperando, porque siempre es bueno ver bellezas y uno se siente joven también. Sobre todo acá. Uno tiene que estar en todo lo que es turismo y promocionarlo y mostrarlo. Y tiene que tener una belleza. Tiene que tener una mujer que represente lo que somos nosotros. Y vamos a ver a las chicas hoy. Siendo, mi cargo exactamente es el cargo de director de promoción, marketing, eventos de turismo, de la Secretaría de Turismo de Foz. Y a gente se siente muy honrado de poder estar participando aquí, representando nuestro secretario, Gemma Piola, la Secretaría de Turismo representada en este evento. Y creo muy interesante este formato, ¿no? El evento está pasando en las tres ciudades de la frontera. Creo que expresa todo lo que siempre tenemos trabajado para esta integración, para que la región se sienta como siendo un único destino. Creo que esta integración, a través de actividades y eventos como este, es muy positivo. Estamos aquí para mirar las bellezas argentinas, ¿no, Sebastián? ¡Gracias! 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 Marcos, antes que nada, ¡Gracias, parabéns, cara! ¡Gracias, Sebastián! ¡Gracias! Ele organiza a festa, y yo, entonces, a gente es parceiro para caramba aquí, ¿no? Y Marcos, usted tiene que hablar una cosa muy especial. Usted es vertebradense, usted y Alicia, pero hay otras personas que están junto, que hacen lo que ocurrió hoy, y ya es la quarta edición de la Miss Turismo Porto Iguaçu. Puede hablar, mi hermano. Yo quiero agradecer al Iguaçu Grande que disponibiliza este Magic Café que realmente es un lugar lindo, un lugar maravilloso. Quiero agradecer también al Juan Pogler, que es el quinto del tío querido, a Giordano de Carra Estudio. Quiero agradecer a cada uno que dio su regalo y a cada uno que estuvo presente aquí. A Alicia, parabenizar a Alicia, que se saió muy bien. Caral Vacari vestió las mujeres maravillosamente bien. Entonces, este evento realmente fue un evento maravilloso y que Alicia organizó prácticamente solo. Y a todos los amigos que nos acompañan en esta noche. Sin ellos nada hubiera sido posible. Quiero agradecer a Casino Iguaçu. Gracias por ver el video. 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 por ver el video. Gracias por ver el video. que es lo más importante, y también, como decía una de las participantes, es muy importante que los chicos, desde muy pequeños, aprendan que si un turista viene y le pregunta a un nene de 13 años qué me podés decir de las cataratas o qué otros atractivos encontramos en Puerto Iguazú, que un nene con 12 años tenga la capacidad de decirte exactamente qué maravilloso es que en todos los colegios podamos difundir el turismo, enseñar, porque el turismo realmente en la ciudad de Puerto Iguazú afecta a todos. ¿Mucha emoción? Muchísima emoción, muchos nervios, pero es algo bueno y algo productivo para nosotras. Uno de mis compromisos con Puerto Iguazú, como lo dije en mi oratoria, es poder generar y fomentar la conciencia de los niños y jóvenes acerca del turismo, que ellos tomen conciencia de las tierras que tienen, y que ellos amen lo que son sus tierras, para que ellos puedan tratar bien a los turistas. ¿Se entiende? Quiero escuchar tu opinión. Bueno, hoy fue un evento maravilloso, ¿no? Es un evento maravilloso para la ciudad, muy especial. Y hoy la disputa estaba cerrada. Y yo fui muy feliz de poder participar, es una honra para mí. Mi marido fue parte del Corpo de Jurados, entonces, a gente está muy feliz. Yo tengo un blog, un canal en YouTube, entonces, me gusta de moda, me gusta trabajar con eso. Entonces, para mí, agrega mucho, ¿sabe? Estoy muy feliz de estar aquí. De esas mises de aquí, de la Trifrontera, en Puerto Iguazú. Elisa, ¿cómo fue ya el cuarto año de este evento de mises? ¿Cómo fue este trabajo que vos siempre estás con Ernesto, mi amigo? Un abrazo. Un abrazo, Ernesto, que hoy no pudo estar, pero para mí es un placer trabajar y poder lucir, dejar a las chicas aún más besas de lo que ya son. Sí, la verdad que es un placer para mí. Estar acompañando este evento, la verdad que cada día me sorprendo más, porque son cada día más bonitas las chicas que se presentan, la simpatía. La verdad que estamos muy orgullosos de las chicas que nos están representando hoy. Y fue muy difícil la tarea, muy difícil, especialmente una vez que quedaron las últimas finalistas, tomar la decisión, porque cada una de ellas tenía un encanto especial. Pero, bueno, creo que la elección ha sido muy justa y realmente tanto la reina como la primera y segunda princesa van a representar de forma muy segura a lo que es Puerto Iguazú como destino turístico, especialmente. Es parte de este evento y hace esa conexión también con mis turistas de Puerto Iguazú y Ciudad del Este para que esa trifrontera esté, siendo que hoy, con mucho glamour, con mucho evento y con mucho representante de gente bonita e inteligente. Antes que nada, te agradezco por la entrevista, está un poco cansada. ¿Cómo fue este evento para vos? ¿Una emoción más? Maravilloso. La verdad que una edición más maravillosa. Nos tocó una noche divina. Las chicas muy lindas, muy amables, muy inteligentes todas. Se merecían todas ganar, porque la verdad que las nueve eran muy bonitas, pero bueno, una tenía que salir la reina. Es una edición más. Yo creo que es una forma de confraternizar las tres fronteras, de que sigamos apostándole a este lugar que le dicen la triple frontera y para nosotros es un destino maravilloso. Tenemos las cataratas, que ya con eso es mucho, y tener bellezas como estas aquí en la zona, mucho más. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!